¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Elito Hurtado y bienvenidos a este segundo tutorial de su curso introductorio a todo lo que tiene que ver con la automatización. Ustedes pueden ver que aquí ya hemos hecho una pequeña selección de todos los equipos que presenté en el primer tutorial. Estos equipos son los que empiezo a recomendar precisamente para que podamos tener en nuestros comienzos en todo lo que es la automatización y que muchas de las tareas asociadas a las labores cotidianas en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestro trabajo podamos realizarla ya empleando cualquiera de estas tecnologías. He hecho una pequeña selección donde tengo dos equipos como tal, los que tenemos aquí y donde tenemos otros dos equipos como por grupos. Un grupo de equipos aquí y otro grupo de equipos acá. Expliquemos rápidamente cuán de estos son los que vamos a comenzar a utilizar ventajas y desventajas. Aquí tenemos ubicados en la parte baja, baja de la arquitectura y hardware que tienen los fabricantes en cuanto a la automatización, los famosos relés programables o relés inteligentes. Son equipos pequeños, compactos, con un display y con una cantidad de bordelas en la parte superior en la parte inferior. Este sería un grupo importante de equipos. Y acá tenemos otro grupo de equipos bastante diferente por su case, es decir, su carcasa y su forma de diseño con respecto a los relés inteligentes que son los programadores semanales. Este es como un nombre popular que tienen y yo creo que es aceptado. Este tipo de equipos son un poco más sencillos, disponen de un display también. Tenemos aquí una pequeña LCD y acá también tenemos un pequeño display. Ya vemos la pantalla, una pequeña pantalla y otra pequeña pantalla, en la cual vamos a también tener información, información de funcionamiento. Este otro grupo son conocidos como los programadores semanales. Tienen diferencias, evidentemente. Y qué vamos a hacer en este tutorial, vamos a comenzar precisamente con los programadores semanales. Retiremos los relés inteligentes y comenzamos con los programadores semanales. Vamos a hablar concretamente qué podemos hacer con este tipo de dispositivos. Lo que podemos lograr es tener una programación, su nombre lo indica, día a día. Es decir, podría tener de lunes a viernes una programación en la que yo indico en qué momento se va a encender y en qué momento se va a apagar. Qué se va a encender o qué se va a apagar, lo que yo quiera controlar. Este tipo de dispositivos entonces tiene la facilidad en la que yo selecciono el día y la hora de encendido y el día y la hora de apagado. De qué concretamente, bueno, lo que yo quiera controlar. Por ejemplo, podría colocar aquí para controlar una iluminación, las luces de la casa, un sistema de riego, un sistema de bombeo para poder llenar un tanque de almacenamiento, en fin. Supongamos que queremos hacer una programación para que la luz de nuestra casa, ahorita que están llegando las vacaciones, si nos vamos de viaje puedan encenderse siempre a una hora y luego apagarse cuando hayamos programado el dispositivo para que se realice la tarea. Con fines también de generar un momento de seguridad de que se entiende que pueden haber personas allí, así yo esté desarrollando o viajando o así no esté en mi casa. Entonces, este tipo de equipos tienen esa función. Yo puedo decirle que se prenda de lunes a viernes a las seis y media de la tarde, que se prenda la luz del frente de mi casa. Y que se apague de lunes a viernes, podríamos decir que se apague a las, coloquemos una hora, a las once y media de la noche. Esa podría ser una promoción. Miren que tenemos entonces dos que hay diferentes. Aquí tenemos un acceso por medio de borneras, así le llamamos. Borneras simplemente son tornillos en los cuales yo voy a hacer la conexión de los cables, de lo que voy a gobernar y evidentemente también debo tener la conexión de la energía para que toda la electrónica que hay aquí pueda trabajar. Normalmente esos dispositivos funcionan a 110 voltios. Bueno, y acá tenemos otro caso bastante diferente, porque observen, este también es un programador semanal, tiene la pantalla, los botones de acceso para hacer la respectiva programación en los días de la semana, pero algo bien distinto es que poseo una clavilla. Es decir que este dispositivo yo lo voy a conectar directamente a la energía y ahí se va a tomar pues la electrónica, la energía necesaria para poder trabajar y aquí es donde yo voy a conectar la carga que deseo controlar. ¿Cuál carga? Repito, podría ser, podría ser desde un ventilador, bueno, ejemplo, podría ser un bombillo, un ventilador pequeño para el cual vamos a trabajar ciertas actividades, una electroválvula para poder encender el sistema de riego. Bueno, hay muchas posibilidades, pero aquí tenemos una clavija convencional. Entonces, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que tenemos directamente ya la clavija incrustada en el dispositivo, no tendríamos que hacer ninguna conexión de cables, simplemente se conectaría directamente al toma corriente y ya comienza a funcionar. Ventajas y desventajas. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Primero, es un sistema muy pequeño, muy sencillo, trabaja rápidamente, simplemente energizando el equipo y ingresando a la programación de los días que quiero que se encienda y de los días que quiero que se apague ya empezaría a trabajar. Una desventaja, sí, es evidente es que puedo solamente manejar una carga, es decir, puedo accionar sobre algo solamente, sobre un bombillo, sobre una válvula, sobre una sirena, es simplemente una acción con la que puedo trabajar en este tipo de sistemas. Pero ya, esa sola acción va a quedar totalmente programada y trabajar de manera autónoma, no expone que yo realice la actividad. Lo invito entonces a que se vea el tercer tutorial. En el tercer tutorial vamos a hablar de otros equipos que también están disponibles y los elementos necesarios para empezar a programarlos y que podamos involucrarlos en nuestro día a día y que leguemos esas tareas que de manera manual estamos desarrollando las que leguemos a esas tecnologías. Entonces vamos con el tercer video.